La empresa de alumbrado público de Montería se sumó a la campaña de regalar almuerzos para familias vulnerables en medio de la pandemia. Sectores del barrio Sucre y del área conocida como Playa Brígida recibieron de manos de funcionarios de la empresa de alumbrado público y de la gestora social municipal el apoyo alimentario. Bueno, el ECCA hoy ha querido vincularse a esta gran campaña adelantada por la gestora social del municipio, Antonella Vega, como parte de nuestra política de responsabilidad social empresarial. Nuestro valor principal corporativo es la solidaridad y hoy queremos vincularnos con estas ayudas humanitarias que beneficiarán a gran parte de la población vulnerable en estos momentos de crisis. En los rostros de los beneficiarios se notó la importancia de la ayuda. La gestora social destacó el apoyo de la empresa privada en esta área vulnerable de la ciudad, donde se nota pobreza, miseria y lugar de improvisados cambuches con personas golpeadas por la drogadicción. Feliz Gustavo, feliz de que las personas se estén vinculando a esta labor. Esta es una labor muy bonita que ahora mismo en tiempos de dificultad las personas están llevando comida hecha en casa a sus hogares. Lo único que les pido es que hagan caso a las reglas, a las normas, por favor, quédense en casa, que esto nos corresponde a todos los monterianos. De esa manera se suman a la iniciativa de la gestora social de Montería, Antonella Vega, que con el sector privado y público están intentando llegar con alimentación gratuita diaria a sectores urbanos y rurales golpeados por la inactividad productiva.